De pronto descubrí que estaba totalmente sola Muy sola Estás sola porque has querido, Venerice Si tú conocieras al que yo conozco Te dieras cuenta de su amor De su misericordia ¿Sabes? Él ni un momento nos deja solas Yo soy rico, tengo poder ¿Y tú? ¿Tú qué tienes, Pablo? Yo soy más rico que tú ¿Y sabes por qué? Porque Cristo cambió mi corazón Las cosas viejas pasaron Ahora todo es nuevo Tú también deberías de conocer a Cristo como tu salvador Religión Puros cuentos No hay más Dios que el dinero Con el dinero puedo adquirir lo que me dé la gana Ese es mi Dios Mis padres cumplieron todos mis caprichos Falsos placeres de los que ahora me avergüenzo No te preocupes Eso pertenece al pasado Lo más importante ahora Es que estoy enamorado de ti ¿De verdad que no soy digna de ti? Mira, Elba En este mundo Nadie somos dignos de nada Pero en Jesús podemos encontrar el valor que tenemos como criaturas Lo más importante Es que lo aceptes en tu corazón Pues sí, tienes razón Sí me pasa algo Y precisamente de eso De eso es de lo que quiero hablarte Te escucho Estoy enamorado de una chica, padre Y eso es todo Como no lo pensé antes Nunca has tenido una novia En fin Ya es tiempo de que eso pasara ¡Claro que no! Me disgusta saber que andas de novia Con el hijo de un don nadie Tú eres una persona rica y poderosa Mi hijo un muchacho humilde Pero eso sí Un muchacho honesto Sabes tú lo que es honestidad No me vengas con letanías Mi hija estuvo en el templo Ese, ese Aleluya al que tú asistes Y eso Es obra de tu hijo No No es obra de mi hijo Es obra de Cristo Que cambió el corazón de ella Nada de sermones Yo no entro en eso Lo único que quiero Es que le digas a tu hijo Que deje en paz a mi muchacha O de lo contrario A él le va a pasar algo ¿Me amenazas, Leonardo? Qué bajo has caído Y qué cobarde eres Anda, golpeame Yo sé que puedes hacerlo Pero te pregunto una cosa Si es obra de Cristo Que nuestros hijos se quieran A él también podrás golpearlo Me parece mentira Es increíble Que tengan que suceder Estas cosas Para que Uno se arrepienta De sus errores Me alegro que lo empiece a entender Como también debes saber Que nunca es tarde Para empezar una nueva vida Una nueva vida Cuando mi hijo Se está muriendo En el hospital ¿Y sabes quién es el culpable? Yo Malditas drogas No me digas Que fuiste tú Quien le diste la droga Claro que no Pero yo me he enriquecido Disruyendo ese veneno A la gente ¿Quién sabía cuánta gente Joven habré envenenado? Ya salió Dios ¿Qué se me hace Que tú eres De esos aleluyas Que andan en la calle Predicando? Ustedes y su Dios Sí Ese Dios Que también Debería de ser tu Dios Arrepiéntete De todos tus crímenes Porque escrito está Que no habrá perdón Para aquel Que no se arrepienta Tú perdonaste A ladrón en la cruz A piadarte de mí Tu madre tiene razón Solo el Señor Cristo Jesús Nos va a ayudar Leonardo Papá Tampoco he sido Un buen esposo Benedice Ojalá pudieras Perdonarme Todas mis infidelidades A todos Les he hecho daño Hasta olvidarme De que Dios existe